Seguimos hablando de Messi y en este caso de las palabras de un periodista, de un comunicador relacionado a la Major League Soccer que desveló desde los Estados Unidos las ganancias que Leo Messi generó para Inter Miami en menos de medio año. La hipótesis de que David Beckham concretó uno de los negocios más exitosos en la historia futbolística se revalida ahora. Es momento de evaluar para Inter Miami y aunque en lo deportivo lograron un título de tres posibles, el impacto financiero de Leo Messi en menos de seis meses proclama el término éxito. El 7 de junio de 2023 Messi confirmó a los diarios Sport y Mundo Deportivo su elección por el Inter de Miami. Las redes sociales del club explotaron pasando de 180.000 a más de 15.4 millones de seguidores en la red social Instagram. Messi cerró la temporada con 11 goles, 5 asistencias y 1.086 minutos en 14 partidos. Fue el goleador y jugador más valioso de la Leeds Cup este 2023. Aunque no llegaron a los playoff, los abonos para el equipo en 2024 se agotaron rápidamente. La danza de los millones ya comenzaba. Los precios de los abonos para 2024 se publicaron oscilando entre los 845 dólares y los 45.000. El efecto Messi provocó una venta rápida. Según informes filtrados, Messi generó a Inter de Miami más del doble de lo recibido en la campaña anterior. Jorge Mas desveló que el salario de Messi junto con los adicionales en su contrato podría haber recuperado el doble de su inversión inicial. Otro que sigue extendiendo su leyenda en el mundo del fútbol es Cristiano Ronaldo. 50 goles lleva y triunfos tanto en su equipo como en su selección. Así ha transcurrido el año 2023 para Cristiano Ronaldo, quien ha pasado página del desafiante 2022. Y ha internizado, según sus propias palabras, la habilidad de gozar el instante. Este se convierte en el nuevo lema de Cristiano después de sus desafíos en el Manchester United y durante la Copa del Mundo de Qatar. Eventos que, según él mismo admite, le hicieron reflexionar sobre la importancia de vivir el presente. La vida es cambiante y no conoces qué depara. Se trata de enjoy the moment. Disfruta el momento. Así lo expresó Cristiano en una conferencia de prensa con la selección portuguesa en septiembre. Además, añadió, ya no puedo planificar a largo plazo. Todo puede suceder. Hay una variable y todo puede cambiar. Es apropiado saborear el momento. Este cambio de perspectiva ha marcado una transformación en la mentalidad de Cristiano, quien al adoptar la filosofía de vivir el presente, busca extraer lo mejor de cada instante y apreciar lo imprevisible que es la vida. Vamos ahora con una controversia que ha salido a la luz pública en la que están relacionados Alejandro Papu Gómez y Lionel Messi dentro de la selección argentina. Y es que el Papu nuevamente acaparó la atención en la selección en el programa a la tarde de América Televisión. Tartu aseguró que el Papu habría tenido un desacuerdo con el capitán Leo Messi y estaría involucrada. La pareja de este último, Antonella Rocucho, lo explicó así. Este individuo es un osado. En el vestuario no sé exactamente en qué partido. Si fue en el de Holanda, todos felices porque pasaron. Todos en el vestuario a lo loco empiezan a cantar. ¿Y qué menciona Alejandro el Papu? ¡Entrega a Antonella! Así lo reveló el panelista y dijo, imagínate los ojos de láser de Leo Messi inmediatamente. ¡Tarjeta roja! A pesar de los rumores en torno a su nombre y su relación con los jugadores de la selección, el Papu Gómez compartió un emotivo mensaje a un año de ganar el Mundial de Qatar diciendo, hoy 18 de diciembre fuimos campeones del mundo. Logramos brindarle alegría a nuestra gente después de tantos años. Sacrificio, trabajo, sudor y lágrimas, todo eso valió la pena para coronar nuestro sueño. Gracias a cada argentino por estar ahí apoyándonos y gracias por seguir estando. Así lo expresó acompañando este texto con diversas imágenes del campeonato. Lo que llamó la atención a muchos fue que solo obtuvo este mensaje de Papu Gómez en Instagram la respuesta de uno de los integrantes de Argentina en el Mundial de Qatar. En concreto hablamos del portero Dibu Martínez. Seguimos hablando ahora de Leo Messi y en este caso a nivel de clubes con el Inter de Miami y es que Jorge Mas, propietario de las Garzas y presidente también a la vez del Real Zaragoza, podría facilitar una conexión importante en el fútbol. Desde la llegada de Messi al club de Estados Unidos, el interés por la Major League Soccer y el Inter de Miami ha crecido significativamente. Durante su visita a la capital aragonesa, Mas fue consultado sobre un posible amistoso entre ambos clubes y comentó realizaremos una gira internacional en enero. Así lo explicó comprometiéndose a venir a Zaragoza cuando se pueda. Aunque evitó comprometerse Mas, señaló que cuadrarlo es complicado debido a la falta de fechas de temporada con partidas con las ligas de Europa. Sin embargo, dejó una frase alentadora para quienes desean ver a Messi nuevamente jugar en la Romareda en España. Espero que algún día el Inter de Miami juegue aquí. Vamos ahora con un gran anuncio del Inter de Miami de Leo Messi y es que el club de la Florida ha revelado que el 15 de febrero de este próximo 2024 recibirá a Newells en su estadio, el DRV PNK en Fort Lauderdale. Newells, ubicado en Rosario, la ciudad natal de Messi, jugó en el equipo juvenil antes de mudarse a Barcelona a los 13 años. El entrenador de Inter de Miami, Gerardo Martino, también oriundo de Rosario, jugó en tres etapas en Newells antes de regresar como entrenador en 2012. Martino expresó Estoy emocionado de dar la bienvenida a mi querido Newells a nuestra casa en Miami. Será un partido especial por lo que significa para mí Newells All Boys. Y añadió Será una excelente oportunidad para prepararnos para lo que será una temporada apasionante. Este partido marcará el final de la ajustada pretemporada de Miami que incluye entrenamientos con la selección del Salvador en San Salvador el día 19 de enero. Dos partidos en Arabia Saudí, incluido uno contra el Al Nasser de Cristiano Ronaldo y amistosos en Tokio y Hong Kong. Ahora vamos con el mensaje de Antonella Rocuzzo en Instagram. Y es que este pasado 18 de diciembre se celebró el primer aniversario de la consagración del combinado argentino en Qatar 2022. Un día lleno de felicidad para todos los fanáticos del fútbol en Argentina. Antonella Rocuzzo compartió en Instagram un año atrás Feliz 18 del 2012 argentinos argentinas acompañado por una bandera nacional y un emoji llorando. Las fotos incluyen a Messi besando la copa y momentos familiares con sus hijos. Antonella al igual que otros familiares, fanáticos y dirigentes vivió un mes de ensueño durante el Mundial. Claudio Tapia, por su parte, presidente de la Asociación de Fútbol Argentina, recordó el hito en un emotivo posteo en la red social X. A un año de la estrella más soñada, a un año del abrazo eterno, a un año de la copa que unió a todo el pueblo argentino. Salud, campeones del mundo. Bueno, vamos ahora con los detalles del emotivo mensaje de Leo Messi a través de sus redes sociales que celebra el primer aniversario del Mundial de Qatar 2022. Con este mensaje, un año de la locura más hermosa de mi carrera. Recuerdos inolvidables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz aniversario para todos! Así lo expresó el astro de Rosario, actualmente vinculado con Inter de Miami. La imagen principal muestra a Messi en un descapotable, fuera del estadio, sosteniendo la Copa del Mundo, la medalla de campeón y una sonrisa radiante. El álbum incluye escenas como el beso solitario al trofeo en el vestuario de Doha, la mítica copa en el avión de Buenos Aires y una toma aérea de la multitud en el aeropuerto de Ezeiza, dándole la bienvenida. El Lusail y Conic Stadium es testigo de la familia Messi. Momentos con compañeros como Di María o Nico Otamendi. La histórica elevación del trofeo y la mañana siguiente tomando mate con la medalla. Además, una inédita imagen con Dybala, Paredes, Depol, Ángel Di María y Ro Celso. En otro gesto conmovedor, Messi obsequió a Rafa Nadal una camiseta albiceleste firmada. Para Rafa, con mucho cariño y admiración. Así lo escribió en la prenda, ahora exhibida en la Rafa Nadal Academy de Mallorca, compartiendo espacio con las botas de Cristiano Ronaldo y un balón autografiado por estrellas del deporte. Y vamos a hablar ahora de Mbappé, que un año después de perder en este caso la final del Mundial de Catar, no le están viendo nada bien las cosas en el Paris Saint-Germain, aunque en el club mantienen la firme intención de renovar su contrato. Pero la atmósfera es tensa por los resultados deportivos y la relación entre Kylian Mbappé y su entrenador, el español Luis Enrique, atraviesa un momento delicado en el equipo francés. Hay decepción por el empate el domingo frente al Lille, con un gol de Jonathan David en el descuento. Mbappé anotó de penalti alrededor de la hora de partido, pero la polémica surgió cuando apenas celebró su gol, a pesar de poner a su equipo en ventaja en ese momento. En días anteriores Mbappé estuvo en el centro de la controversia por lo sucedido en la última jornada de Champions League. Aunque el PSG empató ante el Dortmund, logró clasificarse gracias a la victoria del Milan sobre el Nicasel. El delantero no apreció la decisión del banquillo de mantener el resultado en los minutos finales en lugar de buscar la victoria. En Francia las críticas hacia Mbappé aumentan por su actitud. Daniel Rioló, exfutbolista y también comentarista del medio de comunicación RMC Sport, arremitió contra la estrella del PSG. Con estas palabras, hace un año Mbappé estaba en la cima del mundo tras la final perdida del Mundial. ¿Qué pasó para que parezca cansado de jugar al fútbol? Este 2023 no ha sido genial. ¿De dónde viene su frustración? No lo sé. Su comportamiento esta noche fue deplorable. En los entrenamientos no muestra nada. Simula. Defendiéndolo hace mal. Cometiendo faltas constantemente. Podemos hablar durante 10 minutos sobre lo mal que estuvo Mbappé y su actitud lamentable. No hay problema. Así lo dijo el comentarista.